Hola familia, buenos días. Fíjense que estoy aquí y voy a hacer un adorno de unas flores que yo ya tenía y tengo acá este mi jarroncito que ya había, yo lo tenía aquí y me gusta mucho porque yo casi no le he dado uso a este jarroncito. Más que todo lo he tenido así como guardado, miren qué bonito. Me gusta esta textura que tiene, así lisito, bien bonito y luego estas frutas que tiene son duraznos. Entonces yo de este jarroncito quiero hacer como un florerito con unas bolitas. Ahorita les voy a enseñar y les voy a poner acá adentro con unas conchas. Entonces este jarrón yo lo tengo ya de día. Y también, también me compré, me compré este, este cuadrito, estos cuadritos allí en la 98. Me gustaron mucho. Traen sus letras así con brillantina y me gusta mucho así como para en la noche. se ven bonita, se ven bonitos estos, lo que trae acá porque como que brilla. Entonces me compré este a dólar, miren. Lo voy a poner, estos adornos los quiero para acá, para el baño que tengo acá abajo. Y también compré a dólar estos. Fui a una 98. Miren, vale un dólar. Aquí están, miren. Me gustaron porque son así como maderita, de madera y luego trae brillantina también. Y luego sus dibujos están muy, muy bonitos. Fíjense que en esa tienda que fui a buscar esto, que encontré estos, estos retratos. Casi yo creo que ya todos los habían vendido y estos eran los últimos que quedaban. Entonces, pues se me hizo un buen precio, un dólar. Y me los traje para adornar ahora en Navidad. Lo que es mi baño. Miren, aquí tengo este otro también, que lo voy a combinar esos tres cuadritos. Miren, también lo encontré a dólar igual. Miren, vale un dólar. Y miren el dibujo que bonito que tiene. Me gustó mucho. Entonces, estos tres yo lo voy a colocar en lo que es mi baño. Y luego acá también yo tengo unas conchitas. Ya les voy a enseñar. Tengo acá, miren. Tengo acá estas conchas. Estas conchas yo las traje de allá de mi país. Porque como nosotros allá somos de la costa. En una playa, en una playa que se llama El Pimental. Miren, miren así. De allí, pues nosotros como estamos bien cerquita, como a 30 minutos, tenemos lo que es ese mar allá, la playa. Pues entonces, un día que fuimos por allí, había muchas conchas. Entonces, pues empecé. Dije, yo voy a llevarme unas. Porque a veces el mar no saca conchas. Y esa vez sí estaba sacando bastantes conchas. Entonces, nosotros de allá somos del Pimental a Zunganera. Así se llaman esas playas. Pero nosotros, nosotros estamos en lo que es el pueblo. Está cerquita, 30 minutos de ahí de lo que es el mar. Y también aquí tengo, miren, estas flores. Las quiero ponerle acá unas bolitas. Estas yo ya las tenía. Pero les quiero dar otro uso. Las quiero acomodar en lo que es este, 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 el recipiente este que les enseñé. El jarroncito ese. Las quiero acompañar ahí. Las voy a mezclar allí con las conchas para que se detenga. Miren, estas flores. Están bonitas. Me gustaron. Esto lo quiero poner en el baño también. Y luego tengo las bolitas estas. También de estas bolitas. Miren. Les voy a ver si le quedan. Voy a probar. Se las voy a poner. Y también de estas. Estas sí, ya más o menos vi que sí le quedan, le lucen. Entonces, miren, estas están más pequeñitas. Estas yo las compré el año, el año ante, el año pasado porque las compré. El año antepasado creo. Fíjense que un dólar valen estas. Miren, la cosita esta, un dólar. Pero ya había pasado la Navidad cuando yo las encontré. Y luego estas pues ya estaban en rebaja. Entonces, por eso hay que salir. Cuando ya pasa la Navidad, uno hay que salir para encontrar cositas así. Miren, baratas. Y luego también tengo este que le voy a poner en el baño. También yo lo encontré a dólar. Miren, es para ponerla jabón y lo voy a poner en este baño. Entonces, ahorita lo que yo voy a hacer, me voy a poner acá en mi jarroncito este. Miren que aquí está haciendo calorcito ya. Fíjense, ya, ya no, ya el tiempo ya cambió. Pues yo no sé, yo no sé, quizás no va a haber frío o no sé más allá. Bueno, miren, aquí tengo yo mis conchas. Entonces, le voy a poner aquí en mi jarroncito las conchas. Todas. Más o menos ya. Yo tengo más conchas ahí guardadas. Pero, ahorita solo agarré estas. Entonces, acá lo que voy a hacer, voy a ver si queda que me sostenga acá. Lo que es, miren, va a quedar como un arbolito. No le quiero bajar, no le quiero doblar acá porque quiero que se vea como así un poquito alto. Entonces, le voy a poner alrededor de estas conchas para que se sostenga. Ahorita voy a ver si de plano se sostiene bien y no se mueve. Porque le quiero poner las bolitas pequeñitas, esas que les enseñe las de navidad. Estas bolitas les quiero poner. Entonces, quiero hacerlo así como tipo arbolito. Pues fíjense que de allá de donde yo estoy, uno como tiene el mar allí cerquita, como les digo, este, pues uno se cansa pues de ir a esos lugares. Y uno pues ya mira, ya mira esos lugares como, como, pues así normal, pues que no, no, no te alegra pues ir. Porque como ya sos de ahí y puedes ir en cualquier momento, entonces no, no necesitas estar pensando, oh, que no conozco el mar, o que tengo que ir porque está bonito. No, nosotros como ya estamos acostumbrados y como somos de allá, como les digo, de la, de la costa, entonces nosotros pues ya no nos alegra ir a darnos una bañada allí a lo que es el mar. Miren, miren, así está, así está quedando. Miren, yo ya le metí aquí todas las conchas. Miren qué bonito se ve. Y aquí le voy a terminar de poner estas otras porque aquí me quedan otras. Yo me traje, fíjense que cuando yo fui a mi país esa vez, entonces permitían pues bastante peso en las maletas. Ahora, ahora ya no, hoy solo son 50 libras, no hombre, 50 libras es muy poquito, o sea, no traes nada, solo tu ropa pesa 50 libras, imagínense. Entonces ya no puedes traer tanta cosa allí en lo que es este, en las maletas. Entonces ahorita pues en esos días, ven como todo cambia, ¿verdad? Ahora, en esos días que yo fui, yo aproveché a traerme una puñada de conchas. Dije yo, algo, de algo, algo voy a hacer de estas conchas. Y entonces, por eso yo me traje una buena puñada. No me dijeron nada en el aeropuerto, menos mal, ¿verdad? Que no me la botaron y me dijeron, ah, ¿por qué lleva esto? Pues no, fíjense que no, gracias a Dios, no. Entonces, este, ahí las guardo yo las conchas, ahí las mantengo. Y mi esposo me dijo, ah, ¿para qué llevas tanta concha? ¿Para qué crees esto? Y le digo yo, bueno, voy a hacer algo de aquí. Quiero hacer algo, un invento, porque luego yo he visto las conchas en las tiendas. Y las dan bien caras, así, las bolsitas pequeñitas y están bien caras las conchas. Bueno, miren, me quedó ahí, cabal, miren. Queda sostenido ahí lo que es mi florecito. Entonces, acá le voy a poner unas bolitas, las bolitas estas. Quiero ver si le doy, lo muevo esto más o menos acá, para que no se vea tan... No se vea aquí tan... Las de estas flores no se me vean muy, así, como apretadas, amontonadas. Las voy a separar un poquito acá, para que le quede aquí más o menos. Si se mueve, fíjense un poquito, creo que lo voy a poner acá. Bueno, no mucho, está bien aquí agarra. Queda más o menos acá bien esto. Entonces, fíjense que yo, por eso me traje esta puñada de conchas, porque dije yo, ay, yo no quiero comprar, yo sé que al rato en las tiendas van a aparecer estas conchas, van a verlas, van a tener de venta, pues. Y dije yo, no, mejor llevo de aquí. Estoy en el puesto y me las voy a llevar. Así es que ahí venía yo una maleta. Mira, la mitad de la maleta traía yo llena de conchas, me eché como unas cuatro voltas, yo creo. De puras conchas. Y ahí las tengo, fíjense, ahí las tengo, porque digo yo, sí se ocupa, o sea, para cualquier comida. Miren ahorita, pues ya las estoy acá utilizando. Entonces, por esa razón. Así es que, ahorita aquí estoy haciendo este mi adornito para ponerlo ahí en lo que es mi baño. Fíjense que en aquellos entonces, cuando nosotros estábamos allá en mi cantón, les digo, allá en mi pueblo, pues. Era tan tranquilo, tan bonito, todo era tan, tan normal. Allá, allá lo bonito que es que las personas son muy amables. Las personas, si tú no tienes un plato de comida, te lo regalan. Te invitan a sus casas. Y te ven como, como amigos. O sea, no, no es así como que, que si te van a dar algo y luego tú se los vas a regresar el favor, ¿no? Allá no, uno regala las cosas y uno no anda, no anda esperando nada a cambio, pues. Entonces, así somos, así, así en aquellos tiempos éramos siempre nosotros así. Todos nosotros así nos criamos. Miren qué bonito, no había esa, esa envidia, ese celo. No había, no existía. Bueno, en mis tiempos no existía. Allá en mi pueblo no había eso. Y, y ahora yo me fijo que como que hay bastante, como que esa situación, hay mucha de esa situación que la gente, la gente, pues a veces, mucha gente, no toda la verdad. Hay personas que dan algo, pero también esperan algo a cambio. Y no, eso no. Fíjense que nosotros nos criamos de esa manera, nos criaron a nosotros, que nosotros damos, damos, regalamos y no esperamos nada a cambio, fíjense. Así somos nosotros allá, así nos criaron, pues, allá. Miren, aquí le voy poniendo ya lo que son las florecitas, pero creo que le voy a poner acá de estas rojas. También voy a probar. Aquí tengo también unas cositas que son de olor, miren. Creo que le voy a, voy a ver si le cae una allí, para sostenerlo mejor. Miren, acá tengo. Y luego me traje también de estas piedras pomas, fíjense. Fíjense, fíjense, qué bonito cómo salen allá, montones de conchas ustedes. Allá, qué bonito, fíjense. El mar, no más que a mí no me gusta bañarme en el mar, a mí me da miedo, la verdad, porque mucha gente se ha ahogado. Y luego nunca las han encontrado, entonces, a mí me da miedo el mar. Es bonito, pero solo para andar caminando a las orillas, pero para que te vayas a meter allá al fondo, a nadar y todo eso. Ay, no, a mí me da miedo. Y luego si hay tiburones por ahí, ay, no, menos. A mí la verdad no, no me llama la atención. Meterme a darme en el baño a lo que es el mar. Miren, miren, aquí le puse más para que quedara más sostenido. Miren qué bonito se va quedando. Miren. El floredito con sus bolitas. Ya le puse aquí una, miren. Porque esto lo quiero ocupar ahorita para la Navidad. Quiero decorar lo que es mi baño, les digo. Entonces, ahorita, nomás esto les quiero enseñar, que estoy haciendo en estos inventos acá. Haciendo mis inventos acá para darle otra forma a lo que es los baños. Mis baños, pues mi baño, mejor dicho, el baño de aquí abajo. Quiero que agarre otro, otro estilo, pues, digamos, ¿verdad? Otro estilo. Por eso le estoy poniendo las bolitas acá, miren, en los que son los pétalos de, de las flores aquí. Y luego, como estas bolitas no pesan, no pesan, pues, entonces, este, yo lo estoy acá. Lo estoy, le estoy dando forma acá porque como también no quiero que se vea tan amontornado esto. Muy, muy así, como en un solo lugar, pues. Estas flores yo las compré que el año pasado las compré, estas flores, fíjense. Y me gustaron su color. Por ahorita han vuelto a salir, estos mismos colores de flores, las estoy viendo otra vez ahí en las tiendas, fíjense. Y yo las compré, no, y ahora todo caro. Todo está carísimo. Ya estas flores ya no hay 10 dólares. Ya, ya pasan de más de un dólar, día 3, día 2, no, hombre. Y más el tax que te cobran, o sea, te salen súper más caros también. Bien, entonces, yo por eso guardé, guardé estas. Y dije yo, pues, al rato les doy un doble uso. Así es que, miren, esto estoy acá poniéndoles para que mis flores se vean distintas, que luzcan un poco distintas, diferentes, que no haya, que no, bueno, a salir de lo común, pues. Entonces, miren, aquí le encojo un poquito esta flor, porque ocupo que esté, si quede más o menos acá, con unas de más. Bien. Ahí va quedando. Ya le puse casi todas sus flores, de estas bolitas, las pequeñitas. Entonces, esto lo quiero yo para lo que es mi baño, miren, creo, le voy a apartar acá un poco más. Hay que, hay que irlo moldeando esto, porque, para que no se te, que se vea tan junto esto. Que no quede muy cerca, pues, lo que son. Miren, bueno, yo ya le puse esas bolitas, acá le voy a poner estas en medio, de estas le voy a poner acá, le voy a poner, de este. Acá le voy a poner estas, vamos a ver, estas ya están más grandecitas. No se las pongo a la orilla, estas grandecitas, porque siento que van a pesar, fíjense. Creo que lo voy a mejor levantar esta, para que se vea más o menos acá, altito. Yo lo había hecho así como para abajo, pero me parece que lo voy a, ah, voy a hacer más así, más para arriba. Bien, hay que, hay que mover esto para que, para que le dé forma acá. Miren, aquí le puse una, una bolita roja. Le voy a poner otra aquí a un ladito. No hombre, ahora están bien caras estas flores. Ahí anduve yo viendo en la 99, vieron que caras están ahora. Sí hay flores bonitas de todos los colores, pero, están muy caras. Vaya, miren, aquí le puse estas, arriba para, que más o menos se vean ahí. Entonces, miren, así quedó mi, mi adornito, para, allí para colocarlo a lo que es el baño. Miren, ahorita les voy a enseñar. Miren, miren, miren cómo quedó mi jarroncito, con sus bolitas. Me gustaron esas bolitas porque son así como, como espejitos, espejo. Y miren qué bonito quedó mi florero. Así es que este florero es el que voy a poner en el baño. Bueno, al rato yo les enseño un día de estos, que lo voy a decorar este baño de acá abajo. Entonces, así quedó. A mí me gusta, la verdad, me gusta mucho cómo me quedó, porque salgo afuera de lo común, de lo normal. Miren, miren, ustedes lo pueden hacer en su casa. Miren qué bonito se ve, y más con este jarroncito. Me encanta este jarrón. Ay, se ve tan bonito. Yo lo compré, que ya ni me acuerdo a dónde. Y lo tenía ahí guardado. Dije yo, un día lo voy a ocupar para hacer algo. Miren qué bonito se ve. Me gustó mucho. Está muy, muy bonito. Así es que las bolitas ahí se ven que parecen espejo. Bueno, este es el que voy a poner en el baño que les digo. Así es que, bueno, eso les quería enseñar familia. De lo que ahorita estoy haciendo acá en mi casa. Y no alargo más este video, porque si no, nunca acabamos. Miren, aquí están mis adornitos. Los voy a poner en un lado, porque un día de estos los voy a poner acá en lo que es mi baño. Yo mi baño ya lo tengo limpio. Un día de estos se los enseñé. Que lo limpie. Así es que mi baño está ahí listo ya para. Mi baño ya está listo ahí para. Para ponerle todo lo que le voy a poner. Bueno, entonces. Entonces se cuidan familia y estamos en otro día más. Hasta luego. Bye.